Muy buenas a todos, soy Dayebo, y vamos a partirnos la caja de la risa. En fin, en el vídeo de hoy toca primer pocón de ruta, hey, ah no, toca hablar con el pesadillo que quería ser mi amigo. ¡Hola tío! ¿Qué tal tío? ¿A dónde vas con tanta prisa tío? Creo que me merezco por lo menos un segundo de tu tiempo para esto, un combate tío. Sí, eso tío, a luchar tío. Joder macho, pero no éramos amigos de jugar al fútbol. Amigos de play to the football, to the football, to the ballonies, to the ballonation, please, to the footballation. Somos amigos de jugar al footballation tío, Dante. No de combatir, de jugar al fútbol, como en el fornite. El fornite, fornite, tú sabes lo que es el fornite. Pues ahí, como en el fornite. Bueno, bueno, que encima tiene mordisco. Esto a mí me desconcierta un poquito. A ver, Snorunt, pues tipo lucha. Viva el tipo lucha. Más. Me vas a tocar más los webs con otro pelma. Vamos a ver qué tal se las lleva Luz. Mi anterior... Mi anterior Pokémon en el Islas Doradas murió. Mi anterior Snorlax, vamos. Espero que no te pase lo mismo. No te saco más. ¡Es que no puede ser esto ya, Dios! ¡Alvin y todos, tío! ¡De verdad! ¡Maldito Dante! ¡Mierda, tío! Nada, Dani, hijo, que no sobrevives una. Que es que últimamente mueres el primero siempre, tío. ¿Vas a curar a mis Pokémon? ¿De qué me sirve? ¡Una madre que me trajo, tío! Primer Pokémon de ruta, que es un Torkoal. ¡Mis 10! Bueno, no te preocupes, Dani, ¿eh? Ese Zubat no era nadie en esta vida. ¿Ese Zubat? No, no. ¿Qué va a ser ese Zubat alguien en esta vida? Ese Zubat era un pedazo de mierda viviente. Tú, 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 en realidad... Yo, yo lo que te quería decir, en realidad... Era que tú... En verdad eres este, eres un Torkoal. Es que tú en verdad eras un Torkoal, Dani. Tú habías nacido para ser un Torkoal. No, 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 no te gustaban los Zubats. No, yo no quería combatir. Sí, yo no quiero, yo no quiero. Te voy a decir la verdad, yo no quiero. Yo no quiero pelear. Yo lo único que quiero en esta vida es irme ya de aquí, llegar a la ciudad, poder cambiar mi equipo, sobre todo, porque teniendo un muerto a quien le interesa... ¡Ay, un pueblo! Parece que he llegado a una casa de mierda en la cual no hay nadie, ni hay siquiera vida social. Pero bueno. Ese me va a curar. Porque lo sé yo, lo sé yo. O sea, lo sé yo. Ese me tiene que curar. En realidad no me acuerdo si me curaba o no, así que... Me acuerdo de unas cosas, pero de otras no. Bostezo, vaya, hombre, por Dios. Es que es mala persona este tío. No, que Dani... Dani está muerto. Espérate, no, perdón, perdón, perdón. Perdonen. Perdóname. Perdonadme. Me baja el ataque, tío. Es que esta mierda que es, macho. Es que te... ¿Algún problema de estado más? Que Dani está muerto. ¡Jolín, macho! Es que... Entended que me puedo equivocar, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Combate de la historia va a ser este. Es a esas críticos, que no vamos a llegar a más en la vida. Es que necesito ataques especiales. A ver cuál es especial en esta vida. A ver. Este. Sí, sí. Todo lo que tú quieras. Ahora. A tomar por el culo. No me flinches. Que no me flinches. ¡Que no me flinches! ¡Tío! ¡Jobar! De verdad. Esto ya es cansino. Tres veces seguidas. ¿Pero quién te crees? Venga, cúrame, por favor. ¡Wallup! Soy un personaje de relleno para que podáis curar vuestros pokés. Si es que... Si es que yo soy... ¿ivi? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Sí! Gracias por la idea Zubat, nada Los Zubat son una mierda en esta vida No sirven, en esta vida no sirven No, no sirven, ¿a qué no sirven? No, L.A. No sirven, no sirven Los Zubats Ah, vale, o sea que me acabo de tirar Un super repel para nada ¿Cómo va esto? A ver Cueva origen, vale No sé qué huevos estoy haciendo en esta vida Pero vale Ah, vale, que están al nivel 36 Amigo mío Vale, una cosa es que Que sí que voy a hacer es subirme los un poco más ¡Oh, Ledian, aleluya! Me los voy a subir hasta el 19 Porque es que si no estoy viendo Que estoy teniendo muchos problemas Bueno, a Daniel no sé por qué le subo Si está muerto, pero bueno Ah, por cierto También es verdad que había una maldición La maldición del nivel 22 Y es que cuando me eché el primer Islas Doradas Se me murieron El 90% de los Pocons que se me murieron Se me murieron al nivel 22 Así que hay que tener cuidadillo Sí, sí Sí, yo quiero continuar en esta vida Vale, aquí no hay nada No sé cómo estoy huyendo Te lo juro ¿Qué? ¿Vosotros qué? Vale Pues no puedo entrar Que me parece fatal Pero oyes Si es su decisión Esfil Yo solo quiero el cofre Y lo digo así Como lo siento No sé por qué estoy tirando Tantos súper repelentes, tío Si no No me sirven de nada No puedo escapar Vale Da igual Total No valen los Pokémon Que no vale que me maten Pokémon salvajes Así que ¿Cómo va a estar la mochila llena Ya el primero, tío? Se lo lleva Daniel Sal cardumen En serio Sal cardumen ¡Lol! ¿Dónde estoy? A ver ¿A qué nivel están? Al 37 Claro que sí Al 37 Va a estar ¿Verdad? No sé dónde mierda Me he metido Pero me he metido En el lugar Donde no me llamaban Me he metido En el lugar Hombre Esto no vale Esto no vale Pero vamos No mierda No mierda Venga va Como gane Venga que se puede No sé No sé dónde mierda Me he metido Te lo juro Mierda Vale Ya no gano Pero Igualmente No me digáis No me digáis Que no ha estado Diver Ay Me cago en la madre Que me parió Yo para qué me meto En estas mierdas Tío Alguien me lo explica Para qué te metes Tú en cuevas Orígenes Diego Si es que Al final Acabas perdiendo Es que soy De lo más retrasado Que existe Tío Pero bueno Que más da A ver Si continuamos Nuestro camino Sin que cuevas Orígenes Nos Toquen las narices Que también hay que Decirlo tío O sea También hay que Decirlo Que madre mía Lo que tocan Las narices Por dios O sea A ver Que muy bien Que yo haya cometido Todos los fallos Posibles De Lilith La origen Y tal Pero si es verdad Que el fallo No es mío O sea El fallo Es de los que Hayan puesto Eso Vamos Pienso Que Igual no Igual no Igual me equivoco Pero Habría que corregir Esos bugs A veces Por favor Ya Ahí había un disco Que lo cogí Vale Y ahora me tengo Que ir Para el otro lado Bueno Nada Aquí el que me faltaba Pues Puño Cometa Es una mierda De ataque Me estoy dando cuenta Esto Esto sin embargo Fíjate Que curioso Que no Golpe Karate No Golpe Karate Caramelo Rareation Vale Cúrame Personaje de relleno Por favor Que además Le ha puesto Le ha puesto La skin De Maxi Vamos El sprite De Maximo Es cosa mía Bueno Bueno Si puedo Asomarme A la lava Tiene balcón Y todo Este juego Es la leche Quita más placaje Que puño Cometa Manda huevos ¿Cuánto llamamos? 13 Vale Not bad Ah Venga Trivial Joey Trivial Cuidado Con el Gordo este Venga Va Cueva Origen No me toquen Los huevos No me toquen Los huevos Cueva Rocosa Ah Cueva Rocosa Ah Que me sale Un Zubat Vale Pues nada Zubat Eres el primer Pogón De la ruta Don Doniel No No tío Le debería De haber Llamado 10 Ridner Bueno Fallo mío Perdonadme Chavales No sé A dónde voy Este Estar a la cueva El tiranitar O es cosa Mía Yo que sé Que estoy Haciendo Héroe Eón Tú Eres La Cuántos Mordekais Estoy viendo Última Esperanza De Alastia Sí Venga Y qué más Qué cosa más rara Tío Héroe Eón Buah Vete a saber tú Lo que quiere decir Es lo mismo Me pregunto yo Y qué hago yo Con este orbe Pues captura La latios Es que estamos Tontos También hijo Piensa un poco Es que no piensa No me piensa No me piensa Es que si mi personaje No piensa Yo quiero cambiar De personaje Más Cuevas Rocosas Buah A ver tú Qué hago yo Aquí A ver Ah Polvo estrella Pero como La mochila Está llena Ah Vale No sé Pero el repartir Experiencia No me funciona Ah El hierro Mira Si lo puedo usar Y todo Polvo estrella ¿Qué es? Esto era para vender ¿No? Sí Cómo no Todo en esta vida Sirve para vender Es la oferta Y demanda De la vida Jolín Nacho Que ya me envenené A la primera Tío Dios Qué asco No pasa nada A mí me importa Un pito Que me drenen Bueno Bueno Igual no tanto A ver Si es que macho Si es que Todos son problemas En esta vida O qué pasa A ver Cura total Vale En teoría En teoría No puedo Capturar O sí No sé Si puedo Capturar O no Ruta 303 Y la otra Era también Ruta 303 Pero no sé Si capturé Así era La de Creo Mira Yo capturo Al Bullpix Y Si sale Si sale Que no Puedo usarlo Pues me tendré Que joribiar Legal Porque yo Doy mis deseos De que sea legal Porque gastar Una pokeball Por algo Que no sea legal Pues Menuda Bazo Civa de la vida Oh Qué guay Qué interesante Tío Lo que Más PS Es Vale A ver Mira Esto sí que es fácil Esto ya sí Pa Luz Ah Que lleva restos Bueno Pues Los restos Se los das A A Diego Más PS Pues a este Si es que me da igual Si es que Si te soy sincero Me da igual Vale Vale a ver Vale a ver Bueno bueno Las vallas Aquí mal colocadas Tengo que dar Tengo que darle un repasillo Yo a esto Por aquí no se puede pasar Pueblo Igneo Pero que yo quiero ir a la cascada Esa Qué pesados Hola bienvenido al caluroso Pueblo Igneo ¿Por qué no retras a Igneo En un combate? Pues porque no me apetece Pau No En realidad Tengo que hacerlo Así que Alastor Jolín macho No se parecería mucho El nombre Alastia No Lo dicen por ahí Vale O sea que es roca ¿No? Qué cosas De la vida Esto está cerrado Esto ya no MO01 Destello ¿O qué? No No sé yo ¿Qué será? De Corte Ah claro Como no Jolín yo también Vale Dejamos a mi Zubat Que está muerto Muchas gracias Por haber existido Zubat ¿Y a quién saco? ¿Ibi? ¿De cuándo me han dado un Ibi? ¿Cuándo me han dado un Ibi? A saber Calla Ruta 303 Cueva rocosa Cueva origen Ruta 303 Nada Bullpix No es legal Una pena Vale Un momento eh Saco a todos los que tengan objeto Para quitárselo Para quitárselo Y ya después vuelvo A ver Pues por ejemplo Mira La Esta El polvo estrella Lo voy a vender Si ya está Y la velocidad de X Es que nunca la uso Pero bueno No espérate Eh Item Take Y ahí Ahí estamos Chavales En fin Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado A mi pues entre sí Y no La verdad Nos hemos hecho con dos Pocones diferentes Aquí dejamos a nuestro Bullpix Que no es legal Y Nada más chicos Ay 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 Amor No es broma A ver Me recojo al Snorlax Voy a dejar a Jaime Porque no me sirven sus ataques Ahora mismo Ya te lo digo Y A Miguel Vale Ahora ya sí que Bueno Espérate Vale Mi equipo por ahora Va a ser este Vale Y ya Lo decidimos Luego En fin Adiós